La Corales Quiero saber como es Que soy chiquita, bien apretadita Cuando tu te agachas te asoma un poquito Eres sabrosa porque eres chiquita Como te queda metida en la dos Como te queda metida en la dos La Corales, La Corales Yo te sueño bajando tu poquito Lo coges con tu mano y lo agarras despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola Que te presenta La Corales, muestra tu Corales La Corales, muestra tu Corales La Corales, muestra tu Corales Tu Corales, quiero saber como es Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual La Corales, muéstrame un poquito para ver como es La Corales, la Corales La Corales, ya muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es La Corales, la Corales Y esto, hasta que saque de California Para elisa Rentería ¡Gosta la cumbia! La Corales, muestra tu Corales 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 Tu Corales, quiero saber como es Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual La Corales, muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es La Corales, la Corales Ya muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como ves